Mira en sus ojos que no lo puedo sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mi Bien, amiga, como el sol helare para los dos Dímelo a mi Que no se pueda hacer mejor, amor Bien, amiga, como el sol helare para los dos Dímelo a mi Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedo sentir Porque lo siento así Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mi Bien, amiga, como el sol helare para los dos Dímelo a mi Que no se pueda hacer mejor, amor Bien, amiga, como el sol helare para los dos Dímelo a mi Que no se pueda hacer mejor Dímelo a mi Que no se pueda hacer mejor, amor Que no se pueda hacer mejor, amor Bien, amiga, como el sol helare para los dos Dímelo a mi Bien, amiga, como el sol helare para los dos Dímelo a mi Dímelo a mi Que no se pueda hacer mejor, amor Bien, amiga, como el sol helare para los dos Dímelo a mi Que no se pueda hacer mejor Gracias por ver el video. 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 Gracias.